Si es que tu novia te devuelve los anillos Y el casamiento no se puede realizar Antes que llegues a perder algún tornillo Cantando este refrán te vas a consolar Total para que te vas a preocupar Las cosas como vienen las tienes que tomar Total para que te vas a preocupar Las cosas como vienen las tienes que tomar Si un prestamista un documento te reclama Que lo proteste y al fin te embarcará Aunque te dejen solamente con la cama Y das un monograma cantando este refrán Total para que te vas a preocupar Las cosas como vienen las tienes que tomar Total para que te vas a preocupar Las cosas como vienen las tienes que tomar Si es que te tienen que operar de los riñones O la tequila te tienen que sacar Mientras te quede lo demás en condiciones Conserva los pulmones para poder cantar Total para que te vas a preocupar Total para que te vas a preocupar Las cosas como vienen las tienes que tomar Total para que te vas a preocupar Las cosas como vienen las tienes que tomar Si en todo el año no has logrado una chamaca Y tus proyectos no los puedes realizar Si en todo el año no has podido ahorrar billetes En el 87 lo vas a disfrutar Total para que te vas a preocupar Las cosas como vienen las tienes que tomar Total para que te vas a preocupar Las cosas como vienen las tienes que tomar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!